Hola, ¿alguna vez te has preguntado por qué el frasco de Yakult es tan pequeño? A mí me recuerda mi infancia. Incluso después de tomármelo, llegué a jugar con esos frasquitos. Hoy te voy a contar todo, pero antes, la gran historia que hay detrás de este pequeño gran gigante. Yakult nació en 1935 en Japón. Inició con un concepto muy claro. Contribuir a la salud gracias a sus probióticos Lactobacillus caseixirota, que son bacterias buenas. En este frasco pequeño están miles de millones de Lactobacillus caseixirota, que al consumirlos resisten los jugos gástricos y bilis, y logran llegar vivos a los intestinos, donde permanecen de 48 a 72 horas máximo, por el proceso natural de la digestión. Para tener los mejores beneficios, es recomendable tomar uno al día. Así, tendremos diario los miles de millones de Lactobacillus caseixirota en los intestinos. Pero no es recomendable tomar varios en un día, y en los siguientes días de la semana ni acordarse de tomarlo. Entonces, lo ideal son 7 a la semana y 30 al mes, uno por día. La porción de este frasco es perfecta, porque no compite con una dieta saludable. Por eso, puedes tomarlo completo. También te cuento, que a algunas personas les gustaría que fuera más grande. Pero esta porción es suficiente para crear un hábito saludable. En este envase de Yakult, de 80 mililitros, hay más de 8 mil millones de Lactobacillus caseixirota vivos. Y en Yakult, 40 LT, más de 40 mil millones, como lo dice en el frasco. Todos estos para poder mejorar tu salud intestinal, y contribuir a mantener el buen funcionamiento del sistema inmunológico. Recuerda diario ser constante para cuidar tu salud intestinal. ¡Hasta la próxima!